estaba acostada ebria en la cama de su habitación y tenía la camisa desabotonada esta amiga rosa entra en la habitación y se encuentra al doctor Enrique Favés tirado en la cama con claros signos de que no era un hombre ya que su pecho se encontraba semidescubierto delatando la verdadera identidad del doctor Enrique Favés dicen que Enrique intentó sobornar a Rosa